El TLA El TLA ¡Hola Animolitos! Bienvenidos a este nuevo episodio de TLA En esta ocasión nos quedamos aquí A si que vamos por acá Este es cuando sale el Darlink Hago esto, cierto, si y hago esto Me devuelvo Tengo un golpe aquí, y se puede ser igual que yo. ¡Ay, conchita! No hacía los mismos ataques. Tenía que darle como 7 golpes a este weón. Está demasiado fuerte esta weón. ¡Ah, se me olvidó, no, no! ¡Pluta la weón! Entonces... No, 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 no. ¡Ah, ya me acordé de coger a un saco del tiro! Acaba de romperse uno más con este lado. ¡Oh, le cortó! No me acuerdo cómo era, acaso, de darle a un golpe. ¡Oh, me ganó, weón! Hice un 7 golpes, weón. No le he hecho ni cosquillas. ¡Ah, no me acuerdo! ¡Ah, no me acuerdo! ¡Me va a ganar, weón! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Uy, pero me la ganó! ¡Ah, no me acuerdo! ¡Muy bien! ¡Lleva uno! ¡Podviendo! ¡Más tres! 3, 4 o 4, no me acuerdo La buena maleta, la buena maleta, vamos que se puede, vamos que se puede, vamos que se puede Nooo, no, ni tal vez, huelga, no, ni tal vez, huelga Es una invitante muy poderosa, un índipe imbécil ¡Marirá! Vamos que se pueda, vamos que se puede, vamos que se pueda La maleta, la maleta, la maleta, la maleta Splash... Choco con espada memorable Abetado o tiempo teni... ¡Ehhhhhhh! Eso es como apretar todos los botones así Soy jugar con técnica, soy jugar mucho con técnica, pero yo un juego apretando todos los botones puede ganar, weón. Fácilmente, weón. ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo hice! Funcionó, weón, a la pura maleta, weón. ¿Qué? Con una puta vida, weón. Oh, mira cómo cambiaste, weón. Weón, pero qué hermoso, weón. Weón, ni pensé que gané a la pura maleta, weón. Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, el gancho, 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 Deberíamos ver si esa hueá... Debería salir de ahí. Ah, donde está encima la hueá. No funciona. Ahí sí... Oye, bro. Mira cómo me queda. Una vida y... Waffle, sé cuidadoso. No te dejes tragar por los partidos. A ver, veamos qué pasa si... Amigos, ¿sabéis qué? Necesito una vida, weón. No, 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 no. No, ahí habían vidas. Ahí habían vidas. Yo me devuelvo si hay vida, weón. Porque no tengo nada de vida, weón. Nada, 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 nada. Me costó hacer esa maleta culiada, así que... Me gusta demasiado apretar el B muchas veces, como para no conseguirlo. ¡Corazones! ¡Andate por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! Oye, espérate, ahí hay un corazón. ¡Allá hay un corazón! ¡Allá hay un corazón! ¡Nada! ¡Nada! Zigzag, zigzag, zigzag. Bueno, necesito ese corazón. ¡Pero la hueá! ¿Dónde me voy a ir? ¡Aquí, aquí! ¡Noooo! Oye, ¿qué pasa si me trae con esto? ¡Ah, me devuelve aquí! ¡Muy bien, amigo! Entonces seré trabado por todo ese cuerpo, weón. ¡Y ahí ya tengo el corazón! ¡Espera, creo que está! ¿Andé está? ¡Está, para acá, para acá! ¡Balignación! 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 ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Colazón, colazón! ¡Eh, eh! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! ¡No, no, no, no! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Por acá! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Eh, ye, ye, ye! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Sí se alcanza, sí alcanza! ¡Excelente! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Yes, sir! Lloraba aquí porque, por qué... ¿Por qué estoy girando acá? ¿Por la razón de que mi huevón pasó de nuevo por allá? ¡Súbete, súbete, súbete, por favor! Llega, 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 tú sabes que puede llegar, tú sabes que puede llegar. Eres muy poderoso y llegaste muy lejos como para. Así que... Pero mira, voy como a mirar la guayeta, yo me voy a subir. ¡Súbete, súbete! ¡Excelente, bueno! Por favor, una vidita, amigo. Así, despacito. ¡Flechas, pues, weón! Ya, no importa, vamos a tenerlo por allá. Puede llegar, puede llegar, tú sabes que puede ser. ¡Excelente, weón! Entonces aquí grabo, por el final ya hay viditas, por ahí. ¡Pup! ¡Ejito! Poncho, ¿tomales con tiempo? Ah, llega el tiro. ¡Una llave! Vaya la pequeña. Poncho, si madre, weón. Ya, cogemos. A ver, espérate, espérate. Veamos bien la situación. Entonces, hay que ir a dispararla. ¡Uh! Volví de nuevo acá. Volví de nuevo acá. Volví de nuevo acá acá. ¿Dónde me acuerdo esto? ¿Dónde sacáis la...? No me acuerdo si... No, ahí es donde batalla... Esa hueá cuando bajáis con el dragón. No me acuerdo. 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 ¡Corazón! Excelente. Y aquí... Más fácil llegar así. Gancho largo. ¡Qué gorro! Ahora sí, weón. Aquí tengo que hacer el webe, weón. Tengo que ir... Ponerme las botas. Bajar. Moverme por aquí. Ahora sí no alcanzo el gancho, weón. El gancho largo. Hay anillo. Me equivoqué. A volver el B. Entonces aquí te hagas... ¡Oh! ¡Qué weón! ¿Alcanza el gancho? Ahí. Ahí alcanza. ¡Oh! ¡Ah! Tengo que sacar las botas. ¡Ah! Pero ¿qué está haciendo esa wea? Si... Se me había olvidado esa wea. Tengo que subirnos. Un sitio para qué. Y aquí... Tengo que llegar a la puerta principal. Que no me acuerdo dónde está. La puerta del jefe. Y... Pero... Ahora no existen los magos hoy en día. ¡Oh! Me van a ship. ¡Ven para acá, amigo! ¡Sube! ¡Nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡La mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, biches! ¡No es mi turno! ¡No es mi turno! ¡Colazón! ¡No es mi turno! ¡No! 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 Vamos a revisar Ahí está Entonces... La última parte que falta El jefe final Llegando por acá Aquí no podía pasar porque me estaba engancha largo Se va a ir rompiendo parrones Oye, espérate Esta hueá... ¡No, no, no te escapes! ¡No, Davidita, quita! ¡Eh! ¡Oh, hueón! ¡Qué hermoso, hueón! ¡Qué hermoso, hueón! ¡Qué hermoso, hueón! Y como chucha llegó Esta hueá, hueón ¿Con las botas de hierro? ¡Ay, hermoso! ¡No, hueón! ¡No, no! No subo por acá ¿Cómo lo hago, hueón? ¿Cómo lo hago, amigo? A ver si... ¡Vamos a llegar! ¿Puedes caer el cáncer, no? Arriba de estas cosas Así como... ¿Cómo lo hago, hueón? ¿Vamos a ir con las botas normales? No creo, ¿no es cierto? A ver... ¡Waaa! ¡Chileru! ¡Waaa! No, no llego, hueón No llego, no llego, no llego ¿Cómo lo hago, hueón? A ver... ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ah! No llego, ni cagando ¿Cómo mierda, hueón? Quería ver así como un... Hmm... ¿Vamos a qué me puede servir de acá? ¡Nada me sirve, hueón! Y ahora aquí... Supongamos que tengo esto... Supongamos que tengo... Oye, si me voy a pasar... Claro... Yo sé que la botas no voy a hacer esa, hueón No sirve, hueón No sirve, no sirve La botas normal... ¡Masa, masa, 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 masa! ¡Masa, masa, 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 masa! ¡Masa, masa, masa, masa! ¡Masa, masa, masa! No puedo pegarle al... El... 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 ¡Ah! ¡Si llego! ¡Si llego! ¡Si llego! ¡No, no llego, ni cagando! ¿Cómo mierda lo voy a hacer? Y a ver... Mierda... Mierda Mmmmm Solo... Hay que subir en línea recta Bueno, ahí no... No me rafalee por el lado Coche bien Hay que subir en línea recta, sí Ay, ay. Justo ahí, justo ahí... Justo ahí... ¡Justo ahí! Justo ahí... ¡J firmado! AHHHH NOOOOOO En serio Los weón te pegan los pinchos A ver, espérate, espérate Y tengo todas las vidas Ya se que hay que hacer todo Hay que subir en línea recta simplemente Pero la idea es que no te toques los pinchos Para que no lo hagan O sea Como lo explico La weón es que tenis que subir en línea recta ¿Cachai? Y si subir en línea recta Los pinchos no tocan Pero la weón Lo que hay que hacer Mira, a ver ejemplo Ahí Ahí tienen que subir ya en línea recta Recta, 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 recta Recta, 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 recta Recta, 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 recta Y ya llegué Esa es la weón Subir en línea rectísima Subir en línea recta Y ya A ver, ok La weónada del Lincoln se dio cuenta Que abajito Lo voy a marcar Y le da una llave así Y después la weónada del Lincoln se dio cuenta Que Era Porque Esa llave que faltaba Era para sacar Lo de Lo de la IARQ final Así la weónada no soy No ¿Por qué me faltaba una? ¿Por qué tengo una llave de más? Claro, me faltaba esta weónada Concha Concha de sumare weón Si este juego es culiado weón Bueno Por lo menos ya va a pasar el peor temple Y ahora Y ahora me doy cuenta Por qué me dan tantas flechas Oye 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 La hecha a través. ¿Y aquí? Por aquí tengo que... Ok. Vamos por acá. Ok, pienso que con las botas de hierro podré llegar hasta allá. Creo que... Ahí me quedan dos. Me queda uno. ¡Ven para la mierda! Creo que subirá al nivel del agua, así... misteriosamente. Así que... Abrimos esta. A ver... Claro, vamos a subir un nivel del agua. Entonces, ¿qué que tengo que hacer? Vamos acá para la normal. Y va a ser por la parte que no pasé, que es... Acá... No, no hay nada. Ok... No hay nada. Pero, el nivel del agua... Uh, espérate, 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 espérate... Un poco. Un poco. Acá hay un olificio. Oh, perdón. He tomado un poquito de bebida que me dejaron mis amiguis. ¡Cúrele! Oh, me hizo daño igual. Ok. Vaya, vaya, vaya. Ah, así llegó el final, así. ¿Se giró algo? ¿Habrá algo por acá también? ¡Para! ¡Ah, sí! ¡Pues claro! Es que llega hasta acá. Sí. Ajá. Ahora creo que se rompó, ¿no? ¡Oh, mira qué milagro! Digo, WTF, ¿por qué yo no iba ahí? Ok. 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 Ok, 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 ok. Vamos por aquí. ¿Qué hago? ¿Mierda sube? ¿La subo? Bueno. Ok. Mmm, interesante. ¿Y ahora? Espérate, que tengo una... otra manera de hacerlo sin tener que subir la hueá de agua y tal. Ahora, en vez de subir el agua a pulgar ¡Chum! ¡Chum! ¡Ah, fuerte! ¿No es? Fácil y sencillo ¡Chum! ¡Afora, espadina! ¿Qué pasa? ¡Ah, me fi! ¡Reflight, te voy a decir! ¿Y cómo piensan? Que voy a llegar allá Ok, la idea es pasar por ahí Lo primero, lo primero Me acuerdo que estas huevas me empiezan a guayar después Bueno, las va a llegar Tiene que ser así, así como... Tiene química No, no, no. Ah, ese, ese, ese Voy a bajar el tiro, así como terrible No, en serio, debe de quearme la vuelta hueona No No, blocks No, blocks, blocks, blocks Bueno, por lo menos, por favor No, blocks Un colazo Ya Y ahora, la verte... Lo sabía Lo sabía que había donde estas huevas, bueno, así No, hijo, le va a estar tan bien diseñado aún Por eso lo amo Ya, entonces ¡Hop! ¡No! ¡Ay, qué chica! ¡Ya! Ya, 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 no importa, ya, no importa Seoooo, segundo intento Este, sí que voy a elevar, weá A verá ser más danido ¡Hop! ¡Hop! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Hop! ¡Excelente, guan! ¡Excelente! Aquí se graba igual porque no quiero morir. Vamos por donde venía la piedra. ¡Uy! ¡Interesante! Después lo vamos a sacar. ¿Y llegas aquí de nuevo? ¿Y cuál era el propósito de llegar aquí de nuevo? Si la idea era sacar... ¿Dónde? ¡Puta la wea! ¡Mamá! ¡No voy a pasar lo que te juego! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Splash! A ver... ¿Y si me dejo caer por aquí? ¿Qué pasaría si me dejo caer por aquí? ¡Ah! ¡Interesante! ¡Hraine ganado! ¡Sí! ¿Pongo las botas de hierro yendo aquí? Eso no he visto Todo para allá yo sé que ya no hay nada, cuando... No pe... ¡Oh! 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 ¿Con qué? Me servirá el mazo acá abajo del agua ¡Oh! Ok, acá hay una... ...subidita por aquí Así te ríe el kawaii y te suene Ya, sube, 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 sube Y por acá, ¿qué hay? Conche, tomareme fuerte Ya Entretanto, carme, di cuenta que había una hueá que no había sacado Y aquí está el cofre Entonces, ¿qué mierda tienes que hacer? Bajar hasta la puta planta 2F Bajar el agua hasta la planta 2F O sea, hacer lo mismo que al principio Cuando bajáis el agua al principio... ...el principio del juego O sea, al principio de este... ¡Oh, qué rico! Al principio de esta hueá... Entonces, ¿qué pasa? Esto es esta hueá, mira Miren, miren bien ¿Dónde está? Aquí está En esta vuelta buena Está eso y esto Donde abajo hay un ojito Hay un ojo culeado y necesitáis el lanzagarfio largo Lo pueden ver Entonces, necesitáis esa hueá para poder pegarle al ojo Poder pasar para allá y empujar este bloque Y ahí está, está hueá Si no entendieron, váyanse a la chucha Y aquí con los chuches Debe haber un... Excelente hueá Chucha Chucha, 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 chucha Después de tanto caro hueá Mira, y ahora no puedo subir ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Oh, no puede ser hueá! ¡Qué mierda! Ahora no puedo subir ¡Mamá! ¡Vamos a vivir! ¡Ahí está! Un juego culeado complicado O sea, no el juego... Esta hueá es conciliar tu última fase culeado ¿No ven? Ahí bajé el agua hasta la... 2 F Entonces, ¿qué pasa? ¿No ven? Esto es la 2 F Ahora hay que ir a la 1 F Para poder sacar... Ese cofre culeado Y... Y... YGWP ¿Cómo se llamamos? Del LUN Y jeje, ¿cachai? Saca esa hueá Piola Y ahora hay que sacar la otra hueá Ahora hay que irse... Si es que no me llevo por abajo hueá A ver Claro, ahora estoy en la 1 F Que es la K Y voy a llegar a ese... No, voy a llegar a ese Entonces hay que pasar por... Esa parte de arriba Voy a buscar el cofre Que estoy pero derechísimo por acá Por acá Excelente hueá Y esa es la paja gaiquearse Pues para hacer toda esa mierda Para poder sacar la última hueá Que falta Ya, me corto un poco hueá ¡Aaah! Por si hueá Me han sido en la hueá No he chocado Por fin hueón Por fin Voy a ponerme al final 3 kilómetros hueá ¡Aaah! Me tenía chate eso hueá hueá Ya Ahora sí hueá Bueno, no, no, no Oh Excelente No, adita no te ves Bien hueá Otra más hueón Mira, otra más... Oh, qué rico hueá Aditas, aditas Vamos a grabar por aquí Y pichón Y pichón 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 Entonces sería ahora... Fácil po hueá Ya ahí al principio Os dejáis que quemar No sé, hueá tuya Nosotros tuvimos que guardar caleta para pegarle la hueá Pero valió la pena Entonces, ¿qué pasa aquí? Los pichos culiados de nuevo Pero ya sabíamos el truco de ésta así que... Ahora... Oooooooooooooooooooooooooo Hey Por fin Por fin Chefe final Una vez... Agua normal Ok... Ah, bueno al medio oh what the fuck ok 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 oh mira tiene un corazón mio clásico hay que quitarle a esa wea y pegarle a esa wea oh puchito mare puchito mare puchito que no me pegue vamos a ver que es oh wea no en serio me condené wea no puedo sufrir vale que echa esta wea por aca no mas y como ahi esta sube 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 ah esa wea te hace cagar ya ya entendí ya entendí ya entendí ya entendí ya entendí ya entendí oye pero me hizo mierda buen suéltame buen suéltame buen suéltame a ver fíjate que te confundió oh no 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 en serio no vio rebloj mira cuanto me quita wea en si me tiré las chuchas ay ahí voy al medio voy al medio ok donde esta a donde esta ahi esta que no toques el agua wea esa es la wea que no toque el agua vamos m7 No, 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 no... He cagido... F7... Me voy a gachar como es... Era baba la wey... Uhhh... Vos no desficie wey, no desficie... Con chumar, viene por acá, entonces está extra acabado... No sé si... A las dos, splash, pero no llega. Oh, al nuevo, al nuevo. Ahí está. No lo devierto, cojo, cojo. Cuidado, 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 se va, se va, se va, se va, se va. Qué cagaso, la loca. Qué maravilla esa. Que salga de las dos y traga. Si la aquí me caga. ¡Eta! Mucho malo Voy a ir haciendo la otra Por aquí es malo Es malo, malo La otra va a salir por aquí, lo más probable Ya, pago ¡Ah, no! ¡Maldito! 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 ¡No! ¡Pero no lo puedo pillar! ¡Ahí está! ¡Conches, amare! ¡Vamos a ser trocado, a ser trocado, a ser trocado! ¡Vamos a atacar, matacar, matacar! Ahora parece que por acá por aquí es más fácil Me veo que está más pillando Pero... A ver si ahora va a tirar la guagua Y el otro va a salir por acá, con cheque ¡Ya! ¡No! ¡Cuidado, cuido, 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 cuido! ¡No lo voy a hacer! ¡Ahí! ¡Vamos a atacar la guagua justa! ¡Cero! ¡Hop! ¡No! ¿Dónde está la otra? ¡Dónde está la otra! ¡No la veo! ¡Ahí está! ¡Vamos a crear la otra! ¡Vamos a crear la otra! ¡Vamos a aprovechar de atacarme! ¡Mira! ¡Ahí sale la otra! ¡Ya! ¡Excelente! ¡Ahí sale la otra! ¡Ya! ¡Ahí sale la otra! ¡Ahí sale la otra! ¡Ahí sale la otra! ¡Hurio! ¡Hurio! ¡Woo! ¡Yes sir! ¡Man! ¡Oh! ¡Muerto! ¡Pase por fin el templo más difícil! ¡Tres episodios dándole este! ¡Yo soy mare weón! ¡Muérete weón! ¡Muérete weón! ¡Muérete weón! ¡Muérete luego weón! ¡Muérete luego weón! ¡Woo! ¿Dónde crees? ¡Está mi corazón! ¡Ahí está mi corazón! ¡Ahí Por fin pasé, del maldito templo del agua 교ven. ¡Me costo tanto hacer estas weón! Ni siquiera voy a grabar mis carachos. La héroslo No sé qué onda la cámara, bueno, no me grabó, bueno, así que la dejé ahí botada Y nada, pasé al cine más Como un pute Sin cámara, sin nada, pero Entonces me ha resfriado, encima No me he esperado, más o menos, del hombre que elegí para ser mi marido El dominio solo de su gente volverá definitivamente a su estado original Como recompensa, te concedo mi amor eterno Bueno, es lo que quería decirte Pero no creo que ahora pueda darte esto Tengo que vigilar el templo del agua como sabia del agua ¿Y tú estás buscando a la princesa Zelda? A mí no me puedes ocultar nada No puedes ocultarme nada La princesa Zelda está ahí, está... Puedo sentirlo, así que no te desanimes Se me entregó un bandejo Puedes decirte que nada te pasará En tu búsqueda por la justicia y la paz Debes tomar este medión, trotelo con respeto Y así, señores, es como termina el templo del agua Recibe el medión del agua, Ruto despierta como sabia Y te añade su poder ¡Excellent! ¡Excellent! Si ves a Jake, por favor, dale la gracia Puta, no alcancele, está guayando con las luces del... Del conciente, claro Aquí, aquí, en la cámara Puso el agua Todo bonito, amigo Así como se le da el agua La maldad desaparecerá del lado Lo hiciste, Wafes. Excelente. Oh, Jake! ¿Ruto me da las gracias? Tenemos que volver a la base Lule por su bienestar, Wafes. Mira esto, Wafes. Juntos tú y la princesa Ruto destruyeron al malvado monstruo. Una vez más el lago se ha llenado de agua pura como estaba antes. Hay que pescar, amigo. Hoy desapareció, ¿no? Oh, no voy a ser, amiga. ¿Qué sabrás decirte? Ah, me voy a decir para arriba. Hey, un besito. Hey, you, bitches. Ah, la buena buena va a tener ese piquero, wey. Ya. Y ahora vamos a hacer algo hermoso que es sacar la flecha de fuego antes de irme. Sí. Sí. Antes de irme hay que hacer esto rápido. Dice... ¿Cuándo le hago? Y ahora disparo la luz al alba. Y así es como se hace para sacar la flecha de fuego. Tienes que nadar como imbécil. Y así va como perro. Se va, conchetos, manelón. Mi flecha, perro, culiao. Guau. Guau. Subete, mierda. Y... Obtene la flecha de fuego. Ponla en el C. Tu fecha será reforzada. Eh... Sí. Y así es como terminamos esta edición de The Legend of Zelda. Eh, la... Por fin terminamos la parte del agua, así que... Vamos a ver. Nos faltan... Entonces nos faltan dos medallones para terminar, señores. Dos medallones. Solamente dos medallones. Y terminaríamos... Eh... No, pues después nos falta matar a Ganondorf. Y terminaríamos The Legend of Zelda. Acuérdense de suscribirse, darle like y compártelo con todos tus amigos, tus primos, tus vecinos, tus hermanos, tus perros y toda la gente que va a compartir este video para que se haga más masivo. Y, señores, sí, seguiremos con... Super Meat Boy. Y también veremos... No sé... No me acuerdo que más está subiendo. Eh... Ah... Y... 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 Y no me acuerdo que otra hueá más. Bueno, después veré. Y... Hasta la próxima. ¡Ciao! 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 Gracias por ver el video.